Que Dios te bendiga rica y abundantemente, gloria sea al Señor, le damos a Él toda la honra y toda la alabanza, estamos en gozo, estamos en victoria, estoy feliz. Me han escrito hoy que han aparecido un montón de milagros, alguien fue al correo, una persona muy especial para mí, y encontró una bendición tremenda de un dinero que le debían, igual otro más también, gente me dijeron, pastor, ayer llegó el milagro de mi bendición, lo que estaba atrasado llegó, hay gente que le llegó lo de desempleo. Mire, la palabra de Dios hay que creerla, porque si usted la hace suya, pues ya vino la fe y no se olvide que la fe es la que produce el milagro. Hay una ecuación espiritual que usted tiene que vivir, es que en su vida tiene que haber esperanza, porque la esperanza crea sueños. Cuando uno tiene la esperanza, uno anhela algo, uno desea algo, uno quiere ir hacia ello, y la esperanza produce la fe. Por eso es que el diablo siempre ha querido robarte la bendición, siempre ha querido robarte la unción y el gozo. Ahora mismo se fue la luz, pero yo sigo aquí contigo, estamos unidos en esa bendición del Espíritu, ¿verdad? Y esperamos en Dios que vuelva pronto. Pero nada, esto es parte de, hoy va a ser un día especial parece, porque estamos entonces en medio de esta situación y la luz no llega. Pero gloria al Señor. Yo voy a seguir, yo le dije a usted que mientras yo tenga fuerza, sigo predicando la palabra poderosa, gloriosa y maravillosa de nuestro Señor. Así mismito le envío una bendición bien especial a toda esa gente linda, preciosa y hermosa que estuvo con nosotros hoy. Porque hoy fueron, la iglesia fue juntamente con nuestro hermano Leslie, también nuestra hermana Yasmín, las personas que están unidos, fueron a repartir la palabra poderosa del Señor y a enviarle la bendición del Espíritu Santo. Y juntos le llevaron las compras, que era lo que necesitaban, ¿verdad? La comida, porque necesitamos dar la mano, ayudar a las personas y bendecir en todas las maneras que podamos. También juntamente con las compras se entregaron albuterol, se entregaron jeringuillas para diabéticos que tenían situaciones complicadas y problemas. Y así sucesivamente, pues diferentes bendiciones. Mi amor, mira si pueden conseguir a José para chequear. Y en esa bendición tan linda, pues hemos ido pudiendo lograr, gracias a Dios, hemos podido lograr muchas cosas. Ah, llegó la luz, llegó la luz, viste, que él molestando al diablito puerco este. Pero en esa bendición del Espíritu, pues nos estábamos gozando, porque la iglesia sigue ayudando, hermano. Este es un momento de dar la mano. Se lo he dicho, yo no sé en todo este tiempo cuántas veces, pero se lo voy a volver a repetir. Si usted tiene una necesidad de comida, de compra, tiene esta situación de dificultarse, las cosas se le han puesto difíciles, no le ha llegado el dinero que usted espera, no le ha llegado lo de Trump, llámenos, escríbanos, ahí está. Nosotros tenemos un número de ATH y con ese te vamos a estar ayudando, te vamos a estar moviendo. Yo no lo doy aquí, porque yo no quiero que nadie piense que yo estoy pidiendo dinero. Nosotros lo que hacemos es dar. Desde el día uno hemos estado repartiendo comidas, medicinas y diferentes clases de bendiciones, ¿verdad? Para que esa bendición tan linda del dar con agradecimiento, del dar con amor, se sigan multiplicando. Quiero también, y ser enfático en esto, dar gracias a muchos hermanos, muchos hermanos lindos, preciosos, que dieron la mano, que estuvieron ayudando, que envían ofrendas. Para mí dice, pastor, esto es para una compra, pastor, esto es para una medicina. Y así sucesivamente, ¿verdad? Dando la mano en todo lo que podamos. Si usted también así lo desea, pues nosotros, claro que sí, vamos a hacer lo que sea necesario. Hoy estamos buscando un tipo de leche para una bebé, pero es un poquito difícil encontrarla, pero nos estamos moviendo porque la gente nos pide, ¿verdad? Y yo quisiera tener la habilidad de crear las cosas de inmediato, pero la realidad es que no las tengo y tengo que irme moviendo conforme a nuestra medida de fe y a la voluntad perfecta de Dios. Pero por favor, no deje de escribirnos, no deje de escribirnos. Le estoy trayendo esto, no para dar gloria de hombre a nadie, sino para que usted vea que el ministerio está en el servicio repartiendo comidas, compras en todo momento. Si las familias son de dos o tres, le damos doble o hasta triple la compra. En eso el hermano Lenny y la hermana ya mismo han ayudado tremendamente, como les dije ahorita, porque si ellos ven, añaden más en las compras para bendecir a los hermanos. Y como les dije ayer, mi pastor Jeffrey nos ayudó con la jeringuilla, porque es para diabéticos, lógicamente no se consigue, no se consiguen pocas, conseguimos el albuterol, conseguimos la insulina también y pudimos ayudar a un grupo de hermanos también. Estamos haciendo de tripas corazones, estamos obrando con una fe, con una certeza y una seguridad de que Dios tiene el control de todo y que al final nosotros vamos a ver la gloria de Dios, el Señor se va a glorificar. De esta prueba salimos y salimos en victoria. Quería desde ahora, te lo voy a decir hoy en el culto durante algún momento, pero váyase preparando. En oración estaba delante de Dios y Él me mandó a separar el día 60, cuando cumplamos 60 días de este acuartelamiento, de este momento que tenemos que vivir, vamos a hacer un ayuno, digo congregacional, porque todos somos una sola congregación. Somos hermanos en Cristo y vamos a estar unidos. Yo si acaso el día antes voy a dar un estudio del ayuno, porque es bueno que la gente entienda bien cómo se debe ayunar, por qué se debe ayunar, cuáles son los principales motivos de un ayuno. Y pues si vamos con esa dirección, yo sé que vamos a ser más que bendecidos. Le hablo esto no solo a mis hermanos en Puerto Rico, mis hermanos en Estados Unidos, por allá, vamos a hacer desayuno. Ese cae el mayo 14, vaya separando la fecha para que vaya preparando. Mayo 14, haremos un ayuno, mire, con el alma y con el corazón, para que Dios se extienda a bendición. Hoy la gobernadora ya estaba diciendo, a ver cómo se va a reunir, este es un task force cristiano, hay task force para todos. Y es una bendición tremenda, porque son grupos de pastores que van a estar ayudando, dando esa dirección. La primera opción que tienen las iglesias, no todas, pero las iglesias que sean más grandes, pues son los estacionamientos. Pero si la iglesia es una iglesia pequeña, que no tiene parking, que no tiene... se le va a hacer difícil. El otro problema es el sistema de sonido, cómo uno logra o de qué manera se trabaja. Pero todo eso le estamos dando vuelta, ¿verdad? Y son buenas noticias, porque como quiera son buenas noticias, porque la gobernadora está pensando en el pueblo de Dios y ella está bien consciente que la gente necesita dirección y ayuda. Yo estoy estableciendo a través de Zoom grupos de mi iglesia, que me estoy congregando con ellos a través, claro, virtualmente, y nos comunicamos y ayudamos. Ya pronto voy a desarrollar también un sistema de consejería en donde nos veamos. Si usted está en una crisis, un problema, me puede ver. Y yo, cómo no, y juntos podemos hablar y traer la palabra de Dios y bendición. Hay que hacerlo, hermano, porque los tiempos han cambiado y todo se está moviendo de una forma diferente. Hay que entender eso, ¿verdad? Eso es una realidad que tenemos que vivir hoy y que tenemos que hacer la nuestra definitivamente para que el Señor se glorifique. Pero en eso hay bendición. Bueno, yo espero que usted esté saludando a todo el mundo, que haya bendición, mi amor. Se puede apagar la lucecita, ya verla, porque estamos en victoria. Y quiero dar gracias a mi Dios porque, pues, el grupo cada día crece más, hermano. Que mucha gente está viendo este tiempo todos los días a las nueve de la noche. Gente de Estados Unidos, gente de Latinoamérica, gente de todo el Caribe, en especial mi gente bella de Puerto Rico. A todos los bendigo en el nombre de Jesús. Y la palabra va a traer bendición y vida para ti y te va a fortalecer. A mi iglesia, Cristo la roca, los bendigo en el nombre del Señor. Qué lindo, los estoy viendo, predicando, cantando. La pastora Ibella la vi el otro día tocando la guitarra. Nuestra Noa Bella, que es una cantante maravillosa, dándole su talento al Señor. Hoy vi jóvenes, Catiarelli, predicando, compartiendo. De Cayet, un grupo de jóvenes bellos, bellos, lindos, dando testimonio. Las danzoras danzando al Rey. Es algo bien especial. Ver a mi iglesia fructificar en este tiempo. Me he llenado de un gozo inefable, como dice la Biblia. Porque realmente es una bendición ver como lo que tú has enseñado se está hecho y se está haciendo vida en medio de cada uno de los que aman el nombre del Señor. Estamos agradecidos de Dios. Yo como pastor, mi esposa, pastores principales del concilio Cristo la roca, estamos agradecidos de Dios por todo lo que está ocurriendo. Aún en medio de esta gran prueba, aún en medio de esta gran batalla. Bueno, yo espero que ya hayas terminado de saludar a todo el mundo. Hola, qué bueno. Besos para ti, besos para acá. Te queremos. Pero llegó la hora. Mis ayudantes, vayan escribiendo. Se acabó el saludo. Se acabó el saludo. Porque siempre hay alguien que sigue saludando. Y yo predicando y sigue saludando. Dito ser el nombre del Señor. Pero nada, yo digo esto con mucho respeto. Usted me conoce como yo soy. Yo soy siempre alegre, siempre. Pero es porque si tú estás saludando, el otro está contestando. No están oyendo la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se puede perder algo esencial en un segundo. Y eso es lo que le gusta al diablo. Robar la bendición. Por eso hay un momento que hay que decir. Si acabó el saludo, ahora vamos para la bendición poderosa del Espíritu Santo. Yo quiero orar y quiero orar para que la palabra reciba unción, poder y autoridad. Y cuando traspase por ahí a las redes sociales en el mundo entero, donde quiera que haya alguien conectado, sea bendecido por nuestro Dios. Padre celestial y Dios eterno, queremos darte las gracias poderosamente. Porque tú, mi Dios, has llenado nuestra vida de bendición. Declaro, Dios, que en este día cosas maravillosas van a ocurrir a través de tu palabra. Sanarás, libertarás, abrirás la mente y el corazón de aquellos que lo necesitan. Si hay alguien turbado, confundido, enredado, en depresión, en tristeza, por la razón que fuere, además de la pandemia, pon tu mano poderosa sobre él. Sana su corazón. Si hay alguien que ha estado en pecado y ya el arrepentimiento está tocando a su corazón, que hoy se han rotas las cadenas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a la noche 51. Qué bueno ha sido Dios. De verdad que cada día que pasa yo empiezo el video. Mira, cómo es posible que Dios me haya dado 51 días, 51 prédicas diferentes y estamos. Vamos a tener que llamar al libro de récord de los de Guiné para darle un premio al Espíritu Santo. Pues sí, ¿a quién se lo va a dar? Porque él es el que pone todo en medio, ¿verdad? Se lo damos al Espíritu Santo que ha sido tan fiel y que nos ha bendecido y que nos ha dado siempre para compartir palabras, revelación, testimonio, vida, gozo de todo un poquito. Hoy yo quiero hablarle de algo que es más, es más personal. Voy a trabajar hoy un poquito más adentro de ti y necesito tu ayuda. Porque yo a veces predico y veo que hay hermanos, sí, tome y cógete esto. Y eso es para aquel, y eso es para aquella. Pero no me escriba eso hoy. Hoy yo quiero que sea para ti. Hoy yo quiero que tú hagas un análisis personal. No tienes que escribir que tú haces de eso, que tú ayudas. No, 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 yo quiero que te autoanalices y que tú en tu interior puedas darte cuenta si realmente esta transformación que te tengo que hablar hoy ha ocurrido en tu vida. Yo le he estado hablando de la salvación y usted sabe que la salvación es el primer paso de la vida cristiana. Salvarse simplemente nos conduce al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, la palabra en hebreo arrepentimiento, lo que quiere decir es dar la media vuelta. O sea, darle la espalda al camino que nos estaba llevando antes al pecado. Y ese arrepentimiento tiene que nacer en el corazón verdadero. Pero hay un problema en todas las denominaciones, en todas las iglesias, en todas las circunstancias. Y ese problema que existe es el hecho de que nosotros no nos estamos dando cuenta que si nos convertimos, pero muy pocos están siendo transformados. Hay una gran diferencia entre tener una creencia a tener una convicción. Yo puedo creer, tú le dices allá afuera, hasta el borracho de la esquina, tú le dices, tú crees en Dios y él te va a decir, yo creo en Dios. Borracho te va a decir, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer y otra es tener la convicción. Porque cuando yo tengo la convicción de mi espíritu, es un sello que se pone en nuestro corazón. Y ese sello que se pone en nuestro corazón nos marca el alma, nos marca todo nuestro ser. Cuando hay una convicción dentro de nosotros, se rompe toda mentira y para usted nada es imposible. Por eso usted ha visto estas personas que son lavados sus cerebros, ¿verdad? Cuando están en, que son capaces hasta de matar y de matarse ellos mismos, ponerse una bomba por dentro. Porque no fue una creencia lo que hizo hacer una locura así, un pecado así, algo tan terrible. Tuvo que venir una convicción tan grande que esas personas creen que realmente están haciendo el bien cuando realmente están pecando al doble y haciendo tanto daño. Así que yo quiero hablarte hoy de tu convicción. No simplemente de tu salvación. Yo no vengo a hablarte hoy de tu denominación. Yo vengo a hablarte hoy de tu relación con Dios. Para mí es indispensable que tú me puedas entender y que puedas comprender con claridad la dirección que hoy Dios va a darte. Yo siento que hoy es un principio de algo nuevo. Todos estos 50 días anteriores nos han llevado a una reflexión. Yo lo he podido ver porque muchas personas, por ejemplo, vamos a poner claro el ejemplo del día que prediqué del perdón. Usted no puede imaginarse cuántas personas me escribieron a mí diciéndome, yo tengo que perdonar a fulano, yo tengo que perdonar a este, yo tengo un odio en el corazón contra este, yo quiero ser libre de esto que me ata, de esto que me hace daño. Y también comencé a ver a muchos hermanos de mi iglesia y de otras iglesias pidiendo perdón, llamando a un hermano, pido perdón, yo dejé que mi corazón se fuera por aquí, dejé que mi corazón se fuera por allá, guardé amargura dentro de mí y estando en la iglesia, seguíamos en la iglesia, no había problema y seguíamos ejerciendo todo. Por eso es que en Apocalipsis dice bien claro a una de las iglesias, tú has hecho todo, tú has cumplido con todo, todo lo que te pedí hacer tú lo hiciste, pero tengo una cosa contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, si usted deja de amar ante la presencia de Dios, deja de existir. El amor es la esencia, es la vida de un cristiano. Para mí el amor es el ADN de Dios en su sangre, el amor sana, libera y bendice. Pero de qué manera yo que ahora, usted que lleva estos días así y ha meditado, usted sabe que hay muchos, me han escrito, pastor, yo que estaba peleado con aquel hermano, con aquella hermana, y ahora quisiera verlo y darle un abrazo, pedirle perdón, decirle que lo amo. A lo mejor con un familiar suyo mismo, con un familiar, o en la misma casa, puede ser que hay un matrimonio y están todos ahí, pero nadie tiene esa tendencia de humillarse para alcanzar el puente de la bendición del amor. Y yo vengo a hablarte hoy del vino nuevo. Y vengo a hablarte de ese vino nuevo porque creo que ha llegado la hora de que usted tiene que entender que en su relación con Dios tiene que haber un cambio. Vuelvo a decirte, no te me pongas ahora a escribir, no, yo tengo el cambio, ya yo lo hice. No me pongas a escribir eso, por favor, lo que quiero. Yo no estoy viendo lo que ustedes están escribiendo. Déjeme decirle que la que lo está viendo es mi esposa al otro lado. Yo solamente aquí estoy viendo la pantalla de espalda. Pues hay gente que me escribe, pastor, diga esto, pero yo no estoy viendo. Yo lo veo después, eso que usted escribe, después de grabado. Yo estoy concentrado en predicar. Yo no me puedo poner a leer ahora peticiones o direcciones o cosas. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Y necesito que entiendas esto porque tiene que haber un cambio en tu relación con Dios. Hay demasiadas personas en nuestro país, en nuestras iglesias, de todas las denominaciones, que viven una religión y yo no te estoy diciendo que la religión sea mala jamás y nunca vaya a turbarse con eso. Pero la religión vacía y seca se convierte en un fariseísmo. Lo mismo que le pasaba a los fariseos. ¿Qué le decía Jesús a los fariseos? Le decía bien claramente las cosas y le hablaba con dirección. Le decía sepulcros blanqueados. Y después le quitó la metáfora y le dijo hipócritas. Ustedes ponen carga sobre las personas que ustedes mismos no quieren llevar. Y esa religión estaba basada en una relación de religión con Dios. Porque ellos vienen del judaísmo. Ellos estaban llevando las enseñanzas de Moisés, todos los mandamientos. Pero fueron añadiendo y añadiendo y poniendo y poniendo. Y ustedes, usted ve, a mí me da pena, hermano, cómo el judaísmo vive en esa tendencia de que tiene que chequear, tiene que mirar, porque ellos no tienen la gracia. Y ahora me está más gracioso que hay una tendencia de cristianos que se están yendo al judaísmo, predicando y te hablan, hola, que Dios te ve de jamás, 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 jamás. Y, mire, yo no soy judío. Yo soy de Santurce. Si usted empieza a cojar, a ver, así, va a dejar, ¿qué es eso? Yo no entiendo. Se turba. Si Dios hubiera querido que yo naciera judío, me hubiera hecho judío. Si Dios hubiera querido que yo hablara en hebreo, yo hablara en hebreo. Yo hablo el español porque es el idioma que él me dio. Y la relación mía con Dios es mía con Dios. A mí no me hace mejor que yo haga mejores cosas, hermano, entienda bien. Porque el acercarse a Dios no es, escúcheme, por obras. Es por fe. Si fuera por obra, hay millonarios que dan dinero grande, suma de dinero para los pobres, para estudiantes, para, qué sé yo, para el cáncer. Pero su vida no tiene ninguna relación con Dios. En su vida no hay ningún tipo de idea con el Señor. Entonces yo quiero hablarte hoy de eso. He querido intimar contigo. Hoy le estoy hablando uno a uno, a ti mismito, a ti. No al de al lado, a ti yo te estoy hablando hoy. Tu relación con Dios y tu relación con tus hermanos, ¿cómo está? Si ha llegado ese momento donde tú has sentido verdaderamente, pastor, yo sé que yo no estaba bien, que habían cosas en mi corazón que estaban mal. Mire, a veces la gente se cree que el pastor no se da cuenta. Un pastor verdadero conoce a sus ovejas. Y yo he visto en mi iglesia, yo no voy a hablar de afuera, de mi iglesia, hermanas que no soportan a otras, que no la soportaban. No te estoy diciendo, no, no, es que no la podía, una cosa más, es que me hizo. Y después yo los veía alabando a Dios. Aleluya, gloria a Dios, cantando, adorando, glorificando. Y yo dije, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que tú odias a un hermano que ves y dices que puedes amar a un Dios que tú no ves? Cuando la verdadera relación con Dios comienza en mi relación con otros hermanos, porque yo soy parte de lo que Dios estableció en la tierra. Soy un instrumento del Señor para publicar sus alabanzas y para hacer buenas obras. Entonces, en la medida que tú no entiendes esto, va a haber siempre una separación. Tiene que haber un cambio verdadero. Y no puedes seguir diciendo que amas a Dios y tienes amarguras. Que amas a Dios y tienes resentimiento. Que amas a Dios, pero no puedes estar al lado de tal o cual hermano, o no soportas a tal o cual pastor, o no soporto a este. Eso no es correcto, hermano. En el libro de Mateo 11, 28, yo quiero hablarte hoy lo que Jesús habló de esto. Y necesito que usted entienda bien, por lo que voy a decirte, voy a tu intimidad hoy. Porque ya Dios nos ha llevado a ese lugar donde la palabra que está dentro de ti te ha engordado, te ha llenado, te veo fortalecido. Pues ahora hay que dar el cambio general, verdadero, sincero delante de Dios. Mire cómo dijo Jesús. Dice, vengan a mí todos ustedes los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Así que comienza Dios diciéndote, yo quiero que tú entiendas que estar conmigo no es una carga mala. Que servirme a mí no es vivir ni en angustia, ni en desesperación. Que servirme a mí no es vivir en estrés. Hay un montón de hermanos, estrés, hermano. Y con él, y no puedo, y yo no sé qué voy a hacer, y no. Ahí dice Jesús, dice, estoy, acuérdense que estoy en la nueva versión internacional. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Qué es descanso? Reposo. Simplemente reposa. ¿Qué hizo Dios cuando hizo el séptimo día que estaba construyendo toda la... ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Y descansó de todas sus obras. O sea, reposó. ¿Tú vives hoy en reposo? ¿O estás en angustia, desesperación, miedo, temor? ¿Qué va a pasar? No salga a la calle. No, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser terrible? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Jesús sigue abundando. Mira el verso 29. Estoy en Mateo 11, 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Ahora Jesús añade al descanso una segunda palabra. Yo quiero que descanse tu alma. Que tus sentimientos, tus emociones estén en paz. Por eso Él dice, tienes que aprender algo de mí. Tienes que cargar conmigo mi yugo. Yo no. Yo creo que a lo mejor usted sabe. Pero puede ser gente que no lo sepa. Imagínese los dos bueyes cuando en los tiempos de antes iban arando la tierra. El yugo es lo que sostenía un buey acá y un buey acá. Ese tablón de madera, ¿verdad? Que estaba ahí en el mismo medio y mantenía el paso. Siempre se ponía a un buey más viejo que supiera llevar y obedecer al lado de un buey más nuevo que era medio rebeldón y chabón. ¿Qué hacía el buey viejo? Que lo enderezaba con el yugo. Que mientras aquel que iba ahí se para allá o no llevar bien el surco, ¿verdad? La línea de lo que iban a sembrar. El buey viejo seguía directito y por causa del yugo el otro tenía que mantenerse firme. Y Jesús dice, ustedes tienen que aprender a cargar mi yugo. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra yugo? Unión. ¿Ustedes tienen que aprender algo que no se aprende con una religión vacía, seca o muerta? Vuelvo a decirte que no estoy hablando, tú puedes estar en cualquiera. Después que tú tengas Cristo en el corazón, el Señor te sigue hablando. Pero en tu iglesia, en tu relación con Dios, ¿tú te sientes realmente lleno de Dios? ¿Tú sientes que cuando vas a la iglesia puedes fluir con todo? No hay amargura, no hay resentimiento, no estás hablando por las espaldas de nadie o haciendo grupitos, que eso es lo más terrible en la iglesia. Esos son las estapos de las iglesias, grupitos pequeños a bochinchar y hablar de aquel, hablar de aquel. Entonces tú los ves que se dividen por grupos y después alaban a Dios juntos y después adoran a Dios. Y realmente ellos creen que, porque lo que están hablándonos es un bochinche, que esa hermana es una charlatana, es una lengua y larga. Eso es un bochinche. Si tú amaras a esa hermana, tú irías donde esa hermana y dices, mi hermana, yo siento que hay algo que no está bien, vamos a compartir, vamos a ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. Yo no quiero sentir esto en mi corazón. Yo prefiero pedirte perdón. Por eso es que Jesús dice, yo soy apacible y humilde de corazón. Para que tú tengas esta nueva relación con Dios, tú tienes que ser humilde. Aquí los orgullosos no van para ningún lado, hermano. Aquí los orgullosos son sacados del camino. Yo le quiero decir algo con mi alma y con mi corazón. Este camino es de los humildes, de aquellos que tienen la capacidad de bajar su cabeza, de esperar su tiempo, de aguardar en silencio. Y muchas veces van a decir cosas y tal vez lo que Dios te va a decir, no te defiendas, no digas nada, no hables. Haz como hizo mi hijo Jesús hasta ser llevado a la cruz. Y es difícil, hermano. Lo que yo te estoy hablando hoy no es una predicación normal. Ahora yo te estoy hablando de santidad. Esta es la verdadera santidad. Cuando la transformación interna de tu ser comienza a cambiar, empiezas a moverte en una dirección. Cuando tú te conviertes en un enemigo de Satanás. Usted no vio que yo empecé ahí y empiezo y se va la luz. Tuvo que volver, tuvo que volver. En el nombre de Jesús volvió. Pero ¿por qué hace eso el diablo? Porque está enojado. Está molesto que yo lleve 51 noches predicándole palabras corridas a miles de personas que nos están escuchando a través de las redes sociales. Está molesto. Está herido. Está enojado. Está enfogonado conmigo. Pero ¿sabes qué? Yo le voy a decir una cosa de la mente. Hoy lo compartía con mi suegro Luis Bulgo, el pastor. Y es una realidad. Él oyó una vez y me lo compartió. Y yo también lo había oído. Al hermano, nuestro hermano amado G.J. Ávila. ¿Tú se acuerdas de ese santo de Dios? El hermano G.J. Ávila. G.J. decía bien claro que el apóstol Pablo no le tenía miedo al diablo. Él no le tenía ninguna preocupación al diablo. Porque la Biblia dice resistir al diablo y él huirá. O sea, si tú estás firme, si tú estás fuerte en el Señor. Hay gente que yo veo, el diablo, ay que yo creo, ay que me tiraron una gallina muerta y me la pusieron. Si el muchacho ha dejado un asopado con eso, ha un asopado y se la da al vecino que te la tiró para que se la tome él también. Tú no puedes tener miedo a esas tonterías. Porque el diablo no tiene poder contra nadie que tenga la autoridad de Jesucristo. Eso se tenía que decir y se dijo punto y se acabó. No le dé más vuelta a eso el diablo. Mira que me hicieron, que hay alguien que me echó un fufú, que hay alguien que, ¿qué va a hacer hermano de ese bobería? Usted le cree más al diablo que a Dios. Pero decía bien claro el apóstol Pablo esto. A lo que yo sí le tengo un temor y tengo que luchar es a esto. A mi carne. Porque ese es mi enemigo. Por eso que usted ve en Romanos 7 que el apóstol Pablo decía así. Decía de momento, yo tengo una lucha interior tan grande. Quiero hacer lo bueno y viene lo malo. Mi cuerpo quiere hacer lo bueno y quiere venir lo malo. Y es una batalla desde que usted se levanta. Muchos de nosotros no han puesto guarda a su boca. Y decimos clases de disparate. Decimos cada cosa por la boca y después con esa misma boca queremos alabar a Dios. No guardamos nuestro corazón hermano. Y dejamos que se nos llene de amargura, odios, rencores. Eso es como un zafacón. Usted ha visto el zafacón suyo. Usted no se da cuenta que le pasa al zafacón suyo cuando tiene mucha basura y no se ha recogido. ¿Qué le pasa? Vienen los mimes. Empieza a pestar. No hay quien lo soporte. Y hay demasiado de corazones cristianos, cristianos llenos de basura. Con los mimes por todos lados y apestando a infierno. ¿Es necesario? Por mucho tiempo tú creías que estando así, porque tú justificabas el bochinchar, tú justificabas el hablar de otro. Y no pasaba nada. Yo estoy bien. Yo estoy todo chilling. Estoy bien. Y gloria a Dios y cantaban y ministraban y predicaban con el corazón amargado, herido, lleno de un montón de cosas malas. Y Dios está diciendo, tú tienes que dar un cambio verdadero. El tercero de los versos, que es Mateo 11.30, dice, es que mi yugo es suave y mi carga es liviana. Escuché bien lo que dijo Jesús. Mi yugo, o sea, lo que te va a sujetar para que andes derecho, no es un tormento, no es una angustia. No es algo que, para ser buen cristiano, yo me tengo que encerrar en la montaña. Una vez un evangelista vino de mí, en mi iglesia, y me dijo, mire, pastor, Dios me ha dicho que usted suba a la montaña y esté allá por lo menos 20 días. Y yo le dijo, varón, el que le habló eso no fue Dios. ¿Cómo usted me dice eso? Pues claro que no, porque yo tengo una esposa, yo tengo hijos y tengo una congregación que cuidar. ¿Cómo la voy a dejar 20 días sola? Yo no tengo que subir al monte para tener comunión con Dios. Él está conmigo aquí. Él vive conmigo aquí. Yo lo siento en mi casa. Yo lo siento en la oficina. Yo lo siento en el baño. Yo lo siento en mi cama. Él vive conmigo. Él se va conmigo en el carro. No me pongas un yugo que no es ligero. No me pongas una carga que no es la que Dios quiere. El evangelio es gozo, es alegría. Y claro que hay pruebas. Es necesario que a través, dice, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero dice a través. ¿Qué quiere decir a través? Que tú las atraviesas. Que tú no te quedas estacado, sino que tú las atraviesas. Es necesario que echemos. Muchas son las aflicciones del justo, dice su palabra en el Salmo. ¿Pero qué dice después? Pero de todas nos librará Jehová. Entonces Jesús viene y te dice, mi yugo es suave. ¿Qué te pasa a ti? Aprende a ligar, a vivir conmigo. Apréndete a unirte a mí. A cambiar tu pensamiento. A dejar de vivir una religión seca, muerta y vacía. Se llame pentecostal, bautista, mediodista, católica. Se llame como sea. En donde usted esté, Dios le va a pedir cuenta por esta palabra que yo le estoy dando a usted esta noche. Cuando abundamos más, yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas. En Lucas capítulo 11, yo voy a decirle cómo Jesús se encuentra con un grupo de fariseos y cómo le habla. Escuche bien, ¿quién es el fariseo en la Biblia? Los hipócritas. Los que siempre, oh sí, oh gloria a Dios, aleluya. Pero el corazón podrío, lleno de amargura, cogiendo a los pobres y engañándolos. Mire lo que dijo Jesús con esa gente, que era la religión oficial del pueblo judío en aquel momento. Yo no te estoy hablando de falso, esa era la religión oficial que vivían los mandamientos de Moisés al pie de la letra. Que había que lavarse siete veces la mano, que había que hacer esto, que el sábado, el sábado no va a dar nada, el sábado no puede hacer nada. Ellos lo vivían, pero mire cómo Jesús le habla y le dice. Hay de ustedes fariseos que dan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda clase del engrupo. Usted sabe que en aquel tiempo no era tanto en dinero porque no había, sino era de las cosechas, daban el diezmo. Pero entonces mire lo que Jesús le decía. Sí dan eso, pero ustedes descuidan la justicia y el amor de Dios. Jesús, deberían haber predicado la justicia y el amor de Dios sin dejar de dar el diezmo. Jesús fue bien claro, hermano. Él le dijo, usted no falla en el diezmo, ustedes son fieles al diezmo. Pero dejaron lo más importante. ¿Sabe lo que significa hacer justicia? Ver el dolor en alguien y levantarlo, ayudarlo, saber que aquel tiene una necesidad y suplirle, bendecirle, abrirle camino. De eso hablaba Jesús. Dice, ustedes tienen un problema. Siguió diciendo en el verso cuarenta y tres. Hay de ustedes fariseos que se mueren por los primeros puestos en la sinagoga y los saludos en la plaza. ¿Qué estaba diciéndole? Lo que pasa en la iglesia, hermano, analícelo ahora que está en paz, que hace tiempo no vela con él. Analícelo. Que siempre había alguien que quería estar al frente, que estaba loco. Y si no le dan una oportunidad, se enojaba. Dice, porque lo que le gustaba. Oh, qué glorioso. Oh, qué bien lo has hecho. Todo lo que necesitaban era que le reconocieran, que los reconocieran. Ay, qué tremendo que ganaste vidas para Cristo. Y Jesús le dijo a ellos, hipócritas. En el verso cuarenta y cuatro dice, Hay de ustedes, a los fariseos de nuevo, que son como tumbas sin la lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. ¿Usted ha visto alguna vez en un cementerio una tumba que no se ve una lápida? Y usted está caminando porque hay grama y usted sigue caminando. ¿Usted no sabía que ahí abajo había un muerto? ¿Usted no lo sabía? Así le dijo Jesús a esa gente. Ustedes realmente son nada en la presencia de Dios. Porque lo que buscan es el orgullo, el reconocimiento, el que hablen bien de ti, el que digan cosas maravillosas. Y el día que no te ponen a hacer algo y ponen a otra persona a hacerlo, tú te enojas y te amargas y te dejas los brazos caídos y formas un lío. Pero tú amas a Dios, no, yo sé que tú amas a Dios y yo sé que tú diezmas, yo sé que tú ofrendas, pero estás tan lejos de Dios. En el verso 45 dice, uno de los expertos en la ley, este es otro, este no es el fariseo, este es de los escribas, experto de la ley, le dice, maestro, al hablar así, tú nos insultas también a nosotros. Y mire lo que Jesús le dijo. Jesús no era muy delicadito para eso, le metió rápido. Y le contestó Jesús, hay de ustedes también expertos de la ley, escriba, porque abruman a las demás personas con cargas que apenas ustedes pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús a los que dictaban la ley, o ahora a los pastores y a los sacerdotes, a nosotros, a mí, a mí? Tú le pones carga a la gente que tú nos llevas. Usted sabe cuánta gente yo he visto exigir, estaba leyendo estos días, un pastor loco por ahí, no, que lo que le mande el tron me lo den todo a la iglesia completo. Y el Señor reprenda al diablo. ¿Y por qué tú no sacas lo que tienes en el banco y se lo das a los hermanos que están sufriendo? ¿Y por qué tú no bendices al pobre y estás pidiendo el diezmo solo para ti y que te den todas las ofrendas solo para ti? El diezmo es bíblico, hermano, ahí lo dijo Jesús. Hay que diezmar, es obligatorio, eso es así. Pero no puedes dejar la justicia y el amor, que es más importante. Esa es la realidad. Porque no podemos quitar una cosa para poner otra cosa que está peor. No podemos seguir teniendo una apariencia de santidad. Por eso es que Jesús le dijo, ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Cuando yo empecé a ver al principio, ya gracias a Dios están más calladitos, pero veo pidiendo y pidiendo, y la ATH, y mandenme, y manden esto, y manden otro para allá pidiendo, y pidiendo. Los mismos que tenían las tenis de mil pesos pidiendo. Y yo, oye, pero ven acá, coge y vende las tenis, y dásela a los pobres. Y reparte la bendición. Yo no sé, hermano, usted me perdona, yo sé que hay gente que se puede enojar conmigo, y si usted se enoja conmigo, tiene el derecho, enójese, no hay ningún problema. Pero es la realidad lo que yo le estoy hablando. ¿Cómo vamos a estar en este momento pidiendo cuando hay un pueblo en necesidad? No hay un pueblo en problema, en dolor, en angustia. Lo que tiene que estar en nuestra mente ahora es ese sufrimiento, la necesidad, y los que se están muriendo, vamos para 100 personas. Qué rayos, a mí me importa lo que estén hablando los políticos y los líos, que ese bochinche lo resuelvan después, en medio de esta pandemia, meterse con todos esos problemas y todos esos bochinches, cuando el pueblo lo que necesita es un alivio, una paz, una fortaleza. Yo no entiendo eso. Sea PNP, popular, pipiolo, sea cual sea, es que yo no lo entiendo. Usted perdóneme, hermano, si usted se siente mal por esto que digo. Y yo no estoy diciendo que no lo hagan. No, yo no dije eso. Es que todo tiene un momento. El momento no es el correcto. Ahora tenemos que preocuparnos por el que sufre. Un montón de tiempo estuvieron cerrados los comedores. Si las personas no podían, pues mire, vamos a buscar a otras personas. Si eran viejitas, porque yo oí una diciendo que eran personas mayores y se arriesgan, pues vamos a poner, porque la realidad es que todos estaban cobrando y el pueblo tenía hambre. Hay una necesidad. Tenemos que movernos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, uno va entendiendo un poquito más y empieza Dios a bregar. Yo no sé si usted ha llegado alguna vez a una profunda depresión, a un profundo dolor. A veces, cuando nosotros vemos la realidad de nuestro interior, eso nos ocurre. ¿Usted sabe qué? La traición de Pedro fue idéntica, idéntica a la traición de Judas. Judas entregó a Jesucristo. Eso es lo peor de lo que yo lo sé. Pero Pedro hizo lo mismo. Se avergonzó del Cristo que lo había bendecido. Él vio a Cristo transformado en la transfiguración. Pedro vio a Cristo hecho gloria. Pedro vio la multiplicación del pan y de los peces. Pedro contempló, porque fue a Pedro que le dijeron, mire, vete y pesca. Vamos a darle el dinero a esta gente. Vete y pesca una chopa y sácale la idea. Ahí va a haber un billete de 100 y págale a esta gente. Y Pedro fue, pescó la chopa, metió la mano, sacó el billete y le pagó a los que debían. Y ese hombre negó a Cristo tres veces. Los dos cometieron la misma traición, la misma vergüenza. La gran diferencia, ¿sabe cuál fue? El arrepentimiento. Judas se arrepintió para muerte. Pedro se arrepintió para vida. Judas decidió quitarse la vida y condenarse por toda la eternidad. Pedro decidió llorar y lavar su pecado con la tristeza y el dolor de aquel que había traicionado a Jesús. Tres días estuvo llorando ese hombre. Quizás una de las depresiones más fuertes y de los que muy poco se habla. ¿Qué habría en ese corazón durante todo ese tiempo? ¿Qué angustia? ¿Qué dolor? ¿Qué sufrimiento? Tanto fue así que en un momento le dijo a los discípulos que eran compañeros de él, vámonos y vámonos a pescar. No era que se fueron a pescar para divertirse, para vivir. O sea, él le dijo a los discípulos, esto se acabó. Cristo se murió y como yo estoy condenado, no va a volver por mí. ¿Sabe usted que cuando Cristo resucitó y apareció un ángel y salió la voz del mismo Jesús hablando y dijo así? Díganle a mis discípulos y a Pedro que yo he resucitado. Le mandó un mensaje especial a aquel que había fallado, aquel que estaba destruido, aquel que estaba sin fuerza, aquel que estaba sin ánimo. Él sabía el dolor por el error. Y a mí me gustaría que tú llegaras a ese punto hoy. Yo vengo a contarte un testimonio corto, no muy largo, pero real. Me gusta darlo siempre porque es mi vida. Hace como en el 2017 yo viví una etapa, sinceramente yo creo que ha sido la peor etapa de toda mi vida. De momento sentí, no sé, no puedo explicarle que tenía un dolor en la nariz y había una obstrucción y fuimos y creían que era una infección de qué sé yo qué cosa y me mandan un medicamento. Ese medicamento, ese medicamento yo me lo tomo por dos semanas corridas, por la mañana 500 miligramos, por la noche 500 miligramos. Ese medicamento era para quitarme la infección. ¿Cómo es que se le dice eso cuando se le quita la infección a uno? Ahí se me olvidó. Un antibiótico, era un antibiótico. Y ese antibiótico, que no voy a decir su nombre, eso no importa, me lo tomo y me lo tomo y yo empiezo a sentir que mi mente empieza a cruzarse, los pensamientos a enredarse, a confundirme. Y de momento perdí la mente. Empecé a rebajar y rebajé más de 65 libras. Y perdí totalmente la mente. Tan fue así, tan grande fue así. Que hubo un momento que dejé de reconocer las cosas. Oía personas, espíritus hablándome, gente a mi lado. Yo me pasaba el día y la noche caminando, 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 caminando. Si no llega a ser por el amor maravilloso de la mujer que Dios a mí me dio, yo no hubiera estado vivo. Yo quiero decirle que en un momento dado, y no sé si le impactará esto, yo intenté contra mi propia vida. No llegué a serlo, pero estuve a puntito, a puntito. Porque sentía que era una locura, que el infierno había llegado a mi vida, que Dios no estaba conmigo. No quería vivir. Y yo recuerdo que en ese tiempo tan difícil, estando en mi locura, que yo no escuchaba nada. Una noche yo escuché orando a mi esposa. Y yo oí que ella decía, en silencio bajita, le decía a Dios, devuélveme lo Señor. Devuélveme lo Señor, devuélveme lo Señor. Y eso impactó tanto mi espíritu. Yo dije, Dios, tú me tienes que ayudar. Casi nadie supo, pero yo tuve que ir a un hospital de emergencia, porque en el momento, un momento que los pulmones se me cerraron, me quedé sin aire y me iba a morir. Porque cuando me llevan al hospital, la presión arterial estaba en, creo que era 200 sobre 100, de una cosa impresionante. Me pusieron allí, hasta que ellos mismos se dan cuenta al tiempo, que tenía un envenenamiento por causa de ese antibiótico que estaba tomando. Pero fue en ese momento de la oración que mi esposa, yo pude escuchar, que el Espíritu Santo comenzó a hacer algo maravilloso dentro de mí. Me dijo, yo quiero que tú entiendas que hay una manera de superar esto. Y tengo que hablarle porque siento que hay alguien que me está viendo que está en una depresión, que está tomando pastillas de los nervios, que está bien enredado. Es a ti que te estoy hablando ahora. Necesito que veas conmigo 2 Corintios, capítulo 12, el verso 9 y 10. Dice así el apóstol Pablo, pero me dijo, Cristo a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo Pablo, gustosamente haré más bien al arde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y en el verso 10 digo, por eso yo me regocijo, o sea, me lleno de gozo. ¿En qué? En los triunfos, victoria, en el gozo, en el reconocimiento, en las placas. No, Pablo dijo, por eso es que yo me regocijo en mis debilidades, cuando me insultan, cuando hay privaciones, persecuciones y dificultades, que lo sufro por Cristo. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo estaba dando la receta. Por eso es que yo te empecé diciendo, tiene que haber una transformación. Demasiada de gente en las iglesias llenas de amargura, de rencores. De, oh, es que aquella me trata, es que aquella habla de mí. Es que este siempre está diciendo, es que fulano me miró mal y el corazón podrido, lleno de mí, me apestando a chivo viejo loco. Usted tiene que encontrar hoy una paz, una transformación. Y yo voy a hablarte de la transformación que habló Jesús. Te la voy a compartir, porque quisiera que tú y yo le hiciéramos una esta noche. Ya tú estás listo. Ya tú estás listo. En los días del perdón, pediste perdón. Te animaste. Has sobrepasado la tristeza. Estás viendo milagros. Ya estás listo para esta transformación. Mire lo que dice Marcos, capítulo 2. Ahora va a dar Cristo, Marcos, capítulo 2, el verso 18, en adelante. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos se estaban ayunando, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿pero cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no lo hacen? Y en el verso 19, Jesús le contesta, ¿acaso puede ayunar los invitados del novio mientras está con ellos? No pueden hacerlo mientras los tiene con ellos. En el verso 20 dice, pero llegará el día en que se les va a quitar el novio. Cristo se fue, el novio se fue, viene ella mismo. Cristo viene, el novio viene a buscar la novia que es su iglesia. Y ese día dice, entonces cuando ya Cristo no esté, ayunarán. Y ahora va a dar la clave. Escúcheme porque necesito que me entienda. El verso 21 y 22 dicen así, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque si lo hace así, el remedio fruncirá el vestido y la rotura se hará más grande. Tú con una tela vieja y le pones en un roto, le pones una tela nueva, hace así, se amuga y se rompe más. Y después dice más. Dice, nadie echa vino nuevo en los odres viejos. Los odres son esos sacos que son de cuero, usted entiende, pero esos cueros viejos con el tiempo se van abriendo, se van expandiendo, se van ensanchando, se cuartea el cuero y tiende a romperse si el peso es fuerte. Mira lo que Cristo dijo, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hacen así, el vino hará reventar los odres y se arruinará tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevas. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Sencillo. Yo te he estado dando en estos 52, 51 días, 51 noches, una palabra que ha trocado tu corazón, que ha raspado tu corazón. Yo sé que hay momentos que te has sentido lleno de gozo, alegría y bendición, y hay momentos que te das cuenta que Dios te está hablando directito, directito a tu corazón, que sabes que ha estado mal y que tienes tu corazón ponerlo en paz, que tienes que dar un cambio. Esto que yo te estoy ofreciendo esta noche es el vino nuevo. Esto de que yo te estoy hablando de que tú no, porque si volvemos pronto a la iglesia y vamos a estar en la iglesia, tú vas a volver a ser la misma persona. Tú vas a seguir hablando mal o mirando mal a aquel o despreciando porque aquel dijo, en vez de tomar el lugar de Jesucristo. Tú vas a seguir señalando y marcando a los hermanos. Cuando Dios te dijo, ¿qué tú haces mirando la paja en el ojo de tu hermano cuando delante de ti lo que hay es una viga? Jesús lo que te dijo fue, mírate a ti y deja de estar mirando a los demás y juzgando a los demás. Mírate a ti que tienes un montón de problemas. Este vino que yo te estoy dando es un vino nuevo y si tú mantienes las costumbres del pasado estoy echando un vino nuevo en odres viejas. Si tú mantienes las actitudes del pasado, oh sí, yo amo a Dios, pero hablo de todo el mundo y señalo y juzgo, estoy echando un vino nuevo en un saco de cuero viejo y se va a romper, se va a destruir. Yo esta noche quiero pedirte de corazón que te mires en tu interior y revises tu interior. El salmista David, ¿se acuerda el pecado que yo le dije? Creo que fue anoche, me parece que predico, o anteanoche, que él se unió con la esposa de Uriah Geletita, ¿se acuerda? Y que era, ¿sabe? Que cometió un adulterio y un pecado terrible y después mandó a matar a Uriah. Mire lo que él escribió cuando él se da cuenta de su pecado. Y con esto voy a terminar. En el Salmo 51, en adelante del 10 al 13, dice así, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga y así enseñaré a los que pecan tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Usted sabe que a mí me encantan los números, ¿verdad? Este es el número 7 que indica ahora el verdadero arrepentimiento. cuando hay un verdadero, cuando usted sabe que usted le falló a Dios, que usted estaba mal, que usted era un odre vieja y no puedo echar el vino nuevo del Espíritu Santo sobre ti con tus pensamientos, actitudes, corazones malos, sentimientos malos, aunque digas gloria a Dios, aleluya, aunque seas un pastor, aunque seas un sacerdote, aunque seas predicador, aunque sea lo que sea. Necesito que ese odre de tu corazón sea nuevo. Vaya conmigo, le voy a decir los 7 pasos. Crea en mí, oh Dios. Número 1, un corazón limpio. Es lo primero que Dios te pide. Saca la basura, perdona y olvida, no lo vuelvas a hacer, déjalo a un lado, saca todo lo viejo y crea en mí, un corazón limpio. Número 2, renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Qué le pidió ahí él, el salmista? Hazme firme, porque el pecado me hizo tambalear, porque el pecado me quería llevar lejos de ti, mi Dios, porque el pecado me arrastró. Dame un espíritu de firmeza para nunca más alejarme de ti. Número 3, no me alejes de tu presencia. El salmista comprendió que él había pecado porque la presencia de Dios la dejó de buscar. El vino nuevo en el odre nuevo es una relación íntima entre Dios y tú. No es religión, es relación de amor. Es una vida que tú puedes ir donde quieras y tú estás con Dios. Tú ves una película y estás con Dios, tú estás caminando y estás con Dios, tú vas a Walgreens y estás con Dios, donde quiera que vayas, estás con Dios. Él está contigo. Número 4, no me quites de tu santo espíritu. Hermano, la relación con el Espíritu Santo es vital. Si usted está aquí y me escucha y nunca ha hecho una oración al Espíritu Santo, mañana tempranito cuando se levante dígale así al Señor, buenos días, Espíritu Santo. Guíame, llévame y dirígeme. Número 5, devuélveme la alegría de tu salvación. Cuando uno está en pecado, cuando uno está mal, se amarga, se enfuncha, se enconcha. Yo me doy cuenta, hermano, con algunos hermanos que tú lo ves que estaban aquí y de momento empiezan a sentarse más atrás, más atrás hasta que algún día no lo ve. Porque perdieron la alegría de la salvación. Número 6, que un espíritu obediente me sostenga. ¿Qué pide Dios? Obediencia. Que yo diciéndote esto, yo creo que todas las 51 noches, el problema de gente que quiere servir a Dios, pero no con la obediencia a la palabra. Obediencia te pide Dios. ¿Te reveló algo Dios a ti que tenías que hacer? Hazlo. Ese es el espíritu de obediencia. ¿Te dijo Dios que pidieras perdón? Hazlo. Ese es el espíritu de obediencia. ¿Te dijo Dios que sacaras algo de tu vida? Hazlo. ¿Te dijo Dios que pusieras tu vida en orden? Hazlo. El espíritu de obediencia está sobre ti. Y por último, dice, y así enseñaré a los que pecan tus caminos. El verdadero arrepentido, el verdadero arrepentido, que está consciente de que Dios lo perdonó y que su gracia y misericordia volvió sobre él, no deja de hablar de ese Cristo que lo perdonó, lo salvó y le dio vida eterna. Mi corazón hoy, lo único que quiere es eso. Hoy viene suavecito, hoy es entre tú y yo. Quería decirte rapidito para cerrar, es la hora. Este es el momento. Siento en mi corazón decirte que Dios ha preparado estos 51 días para una preparación total, para un cambio genuino, para un cambio sincero en tu alma y en tu ser. Para que estés listo. ¿Listo para qué, pastor? Para que si suena la trompeta te vas con Cristo. O tú creías que con todos esos pochinches que tú tenías en tu corazón y mirando mal y pensando mal de aquel y pensando mal de el otro, tú te creías que tú te ibas a ir con el Señor. Muchacho, tú te quedabas en tejado abajo. para irse con Dios hay que tener un corazón limpio y un espíritu renovado. Hay que tener un corazón humilde y manso. Hay que pedir perdón. Hay que humillarnos. Si alguien de los que me está viendo quizás en algún momento le ofendí o le hice daño o lo herí. Si alguien de los que me está viendo alguna acción mía lo marcó, lo hirió, yo le pido perdón. No soy un hombre perfecto. Soy un hombre con lucha, pruebas y batallas, con debilidades, sujeto a pasiones como decía la palabra de Dios de Elías. Pero yo le aseguro algo de corazón. Yo amo a Dios con toda la fuerza de mi ser. Lo amo desde mi niñez, lo he amado en mi juventud y lo amo ahora en esta etapa de mi vida maravillosa. Porque Él cambió mi lamento en baile. Porque a pesar de que yo le fallé, Él nunca me falló. Porque cuando todo el mundo me dejó solo y abandonado, mi Dios nunca me dejó. Por eso usted está viendo aquí un odre nuevo. Usted está viendo aquí un cambio completo del corazón y del alma. Porque este vino que Dios ha derramado sobre mi vida es un vino de sanidad y es un vino nuevo, el vino del Espíritu Santo. Hace tiempo dejé atrás una religión muerta. Y solo quiero tener con mi Dios una relación viva, una relación de amor. Te invito esta noche a que tú también tengas esa relación maravillosa de amor con Dios. Oramos al Señor y se lo decimos Padre Celestial y Dios Eterno. Te damos gracias de corazón porque tú has hecho en nosotros cosas maravillosas. extiende hoy la misericordia y el amor sobre todos los que nos están viendo y trae bendición de forma especial a aquellos que necesitan de ti. Señor, cambia los sodres viejos, los sacos de cuero viejo y pon cueros nuevos donde pueda caer el vino del Espíritu Santo de forma maravillosa y especial. Yo lo creo y sé que está hecho. Si usted que me escucha está lejos de Dios apartado de Dios amargado por una de esas razones que yo mencioné y cayó en pecado y está apartado este es el momento. Repita conmigo Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados. Me humillo en tu presencia y te pido también que entres en mi corazón y te hagas el Rey de Él porque hoy te acepto como mi salvador personal en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que usted es un vino nuevo maravilloso vino. Quiero dos anuncios antes de irme. El primero no lo olvide el día 60 vamos a celebrar ayuno congregacional todo el mundo todo todo el mundo ayunando hasta el pejo póngalo ayunando todo el mundo el día 60 es el 14 de mayo para que ocurra algo poderoso sobre la tierra. Me atrevo a decir que van los hermanos de Estados Unidos Latinoamérica únanse conmigo los hermanos del Caribe únanse conmigo y especialmente en mi Puerto Rico bello. Ese día proclamaremos la bendición. Segundo no olvide que estamos ayudando el concilio Cristo de la Roca aquellos que tengan necesidad que estén pasando pruebas batallas sufrimientos no sé estamos dando medicina se las llevamos llevamos compras ayudas tenemos una ATH móvil para bendecir si hay una necesidad verdadera y la comprobamos te ayudamos económicamente también necesitamos que usted lo entienda este es tiempo de bendecir y gracias a todos los que de una manera u otra me bendicen me ayudan están enviando quieren enviar ofrendas para bendecir más y más y más y más por último tengo que usted sabe que yo estoy en cuarentena con mi hija y esto ha sido días maravillosos mira mi hija aprendió a hacer zapatos me dijo papá por favor enseñarme los zapatos el más lindo es este porque este me puso te amo papá y me dio un zapato otro zapato otro zapato otro zapato otro zapato tengo zapato pero tuve siete llaves esa es mi hija Londra espero en Dios poderle pasar la batuta algún día y que ella predique y lleve el evangelio si es que Dios así le escoge para eso hermanos gracias por haberme acompañado mañana a las nueve en punto estaré contigo en el día 52 dando de la gloria a Dios y si Cristo no viene esta noche seguiremos ahí fieles y firmes a la palabra poderosa de Dios no te olvides por nada del mundo tú eres una nueva vasija tú eres una nueva bendición y ha caído el Espíritu Santo sobre ti crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu y ha caído el Espíritu Santo y ha caído el Espíritu Santo